Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. En México, los contagios de Omicron aumentaron un 500% durante los últimos cinco días, sumando más de 8.000 casos activos en el país. La variante ya se encuentra en 14 estados, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo las entidades con más contagios registrados. En los centros de salud de la capital, el número de pruebas de antígenos aumentó de 40 a 150 diarias y se estima que el 25% salen positivas a COVID-19. Integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron afuera de las instalaciones de Six Flags México y organizaron un besotón como rechazo a la homofobia y la discriminación por parte de la organización. Exigen una disculpa pública y oficial por parte del presidente del parque y que se haga una revisión a las políticas que manejan en el lugar ante los recientes hechos de discriminación que recibió una pareja homosexual. Después de dos horas, los manifestantes se retiraron luego de ofrecerles una mesa de diálogo, mientras que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México ya abrió una carpeta de investigación en torno al caso. El gobierno de la Ciudad de México adelantó que para el 2022 planea la construcción y finalización de distintas obras públicas, entre las que destacan la planta solar más grande del mundo operada por la CFE, la reconstrucción de la línea 12 del metro y remodelación de las líneas 1 a la 6, el trolebus elevado en Iztapalapa, la construcción de una nueva cineteca en Chapultepec y un nuevo hospital en Coajimalpa, entre otras obras. La nueva infraestructura fue anunciada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la información se encuentra disponible en el portal del gobierno de la Ciudad de México. Sudáfrica anunció que la cuarta ola impulsada por la variante Omicron puede haber alcanzado su punto máximo al no registrar un aumento significativo de hospitalizaciones y muertes. El país levantó las medidas de restricción y termina con el toque de queda nocturno. Los casos han bajado rápidamente en casi todas las provincias del país, pero las autoridades continuarán monitoreando la situación y harán ajustes si es necesario o aumenta la presión hospitalaria. Pero por lo pronto el único requisito obligatorio será el uso de cubrebocas en exteriores. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más información visita www.elcapitalino.mx